Sobre la carretera interamericana Sur aún se encuentran los restos de la motocicleta que conducía Don Carlos Rojas. Este lunes en horas de la noche un accidente de tránsito le arrebató la vida justo al frente del Lubricentro que con tanto empeño mantuvo durante 25 años. Hoy este lazo negro enluta a toda una comunidad que aún no sale del asombro de perder a un hombre como Carlos. En su casa en Palmares su familia tampoco se repone del golpe emocional. La tarde del lunes fue la última vez que lo vieron, donde incluso tuvieron la oportunidad de compartir una taza de café y un tamal. Y el fin de semana como ya era tradicional fue a comprar el cerdo para hacer los tamales en su familia, sin saber que justamente sería esa su última tamaleada. Muy duro porque siempre la costumbre aquí, los 24 se hacía la cena aquí en la casa y los 31 también. Entonces de hecho el sábado ya había él comprado el chancho, compró un chancho entero porque siempre es como una tradición. El chancho lo compró el sábado, se hicieron unos tamales el domingo, la cena el 24 y se quedaba para el 31. Ayer compartimos aquí, ayer gracias a Dios lo vi, lo saludé, tuve la dicha de estar con él porque en la tarde tomamos cafecito con un tamal y compartimos aquí, gracias a Dios, una persona de familia y de ahí muy especial. Lástima verdad que Dios quiso llevárselo tan rápido, pero no podemos hacer nada, la voluntad de aceptar la voluntad de Dios. En la comunidad don Carlos era muy querido según comentan sus propios sobrinos. Este padre de familia deja a su esposa, tres hijos y tres nietos. Siempre seguiré siendo una persona muy recordada, verdad, porque una persona muy especial, bueno yo años de compartir con él desde pequeñita, casi toda mi vida para serle más y no muy bueno, él es muy bueno, muy vacilador, una persona que tiene muchos conocidos, muchos amigos, mucha gente lo conoce porque estuvo en el deporte del motocross, después en lo de los caballos y ahora estaba en lo del ciclismo, entonces muchas amistades que yo sé que ahorita en estos momentos les duele mucho esa partida porque uno no se lo espera, verdad. Sí, él era una persona muy conocida acá, de años de tener el Uricentro, era una persona súper buena gente, le gustaba mucho vacilar, pasaba mucho molestando siempre, súper alegre, siempre fue una persona muy, muy alegre, muy cariñosa con todo el mundo siempre, él llegaba siempre a hacerle cariños a uno, siempre se preocupaba por uno, o sea, fue una persona muy buena gente, la verdad, para mí fue una persona, fue como mi segundo papá, la verdad. Para Cabicho, como se le conocía, el Uricentro era parte vital de su vida, aquí hizo grandes amistades y forjó un legado en la comunidad. Dentro del todo, tiene muchos años de tener el Uricentro, siempre trabajó en el Uricentro, siempre andaba ahí, toda la gente siempre lo reconoce, todo lado por Cabicho, digamos, como le decían, y siempre él pasaba en el Uricentro. ¿Qué es lo que más recuerda usted de don Carlos? ¿De qué recuerdo? Muchas cosas, muchas, muchas cosas, pero siempre llegaba a molestarme, siempre vacilándome, siempre, como él siempre fue una persona muy alegre. La vela de Cabicho se realizará este martes en horas de la noche en la capilla de la Iglesia Católica de Palmares. Para el día miércoles será la misa a las 10 de la mañana en la Iglesia de Palmares, pasando luego al cementerio de Daniel Flores.